Los representantes de la agroindustria azucarera pidieron a los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores que investiguen la cancelación por parte de Cancillería del TLC con China-Taiwán, ya que es una ley de la República. Europa, Estados Unidos y Taiwán son los que nos ayudan a obtener nuestros mejores ingresos. Entonces nosotros como productores lo que quisiéramos tener de parte del gobierno, de las instituciones que tienen relación con nosotros, es que existan unas reglas claras por eso estamos solicitando que se abra una investigación en la Comisión de Relaciones Exteriores para poder verificar si este procedimiento se ha llevado a acorde a la ley porque a nosotros no nos informaron como sector y aquí nos vemos afectados toda la cadena productiva. Entonces sí estamos sumamente preocupados porque estamos en momentos difíciles donde deberíamos de tener ayuda de parte del gobierno para poder enfrentar eso. Nosotros como sector generamos trabajo en el campo, 250 mil empleos en la temporada de zafra y todo eso se pone en riesgo por este tipo de medidas inconsulta. Mario Salaberría, presidente de la Asociación Azucarera, dijo sentirse preocupado luego de que Cancillería canceló el TLC con Taiwán sin previo aviso a la industria y que se verán afectados a partir del mes de marzo, ya que tienen contratos que se han pactado con anticipación. Exportamos por el orden de los 30 millones de dólares al año y realmente con esta decisión del gobierno prácticamente nos dejan sin este gran mercado para nosotros porque realmente no solo es que exportamos azúcar sino que es azúcar con valor agregado es decir, no es una azúcar genérica sino que es azúcar que va a ese destino con marcas de empresas taiwanesas. Para Salaberría la cancelación del acuerdo implica el pago de aranceles. También hizo un llamado al nuevo presidente que revise los documentos firmados con China. El pago actualmente es alrededor del 17%, es decir, ya si se llevan estos volúmenes se va a tener que pagar ese impuesto, ya por sí tenemos ya una pérdida con el impuesto que grabaría Taiwán o la República de Taiwán a esta azúcar. De acuerdo, porque los contratos que se han hecho es de acuerdo a la ley, bueno, en este caso al Tratado de Libre Comercio con Taiwán y realmente que es una ley de la República. Entonces por eso nosotros creemos que es bien importante que se investigue cuál ha sido el mecanismo porque no nos han dado los plazos que establece el mismo tratado, que son seis meses. Es decir, nos sentimos afectados y dañados económicamente por la misma decisión que ha tomado el Ejecutivo. Le pediríamos al señor presidente electo que sí se reconsidere esta apertura, ¿verdad?, con Taiwán. ¿No haces que venga un problema para hablar de ese tema? No, no hemos podido hablar, no se ha hablado con él, pero realmente creo que a través de ustedes le puede llegar el mensaje también a él, ¿verdad? Con imágenes y reporte de Samuel Doño, este es un informe de la prensagrafica.com.